La Ruta del Bacalao El mensaje y dirección de Javier de Aramburu Es la aventura de unos hombres intrépidos Es la odisea de millones de peces muertos Los barcos se hacen a la mar para tres, cuatro y seis meses Y antes de partir necesitan una concienzuda reparación El mar es adversario fuerte y se precisa estar preparado Dos mil quinientos kilos de sal Lleva el barco en su ancho vientre Que servirán para que el bacalao vuelva salado En el barco van veinticinco hombres Y para ellos la carga de víveres Harina para hacer pan a bordo Patatas, aceite y el vino Soy yo Tuve que contar la vida de los hombres que van a Terranova Y quise vivirla Para que mi relato fuera auténtico Ser testigo de los trabajos De las penas Y de las alegrías y las hay El día 9 de agosto de 1967 Embarqué en La Salve Que con su pareja, La Santa Pertenece a la flota de los armadores Las hermanos de pasajes Tardamos mucho en salir Había dificultades para reunir a la tripulación Era como si el instinto les hiciera retrasar la salida Una salida para seis meses Ausentes de los suyos Al fin Hacia las cinco y media de la tarde Todos estaban en cubierta Corrían a cerveza Y la risa era bullanguera Como queriendo acallar la pena Fueron a despedirme El secretario nacional del apostolado del mar Don Manuel Valenciaga Que en vista de la tardanza Tuvo que ausentarse Mi mujer Y Alberto Liden Solo los dos agitaron por mí los brazos En la despedida Minutos después Pasajes que daba atrás A Dios Enfrente el mar El horizonte sin tierra Al día siguiente La mar comenzó a agitarse Incluso alguno de los días Llegaron a tener las olas Hasta doce metros Pero no pasa nada El barco Mete su proa En el agua Cualquiera diría que se hunde Cualquiera diría que se hunde Pero surge de nuevo airoso La quilla Pega fuerte con la ola El agua Baña materialmente la cubierta Pero el barco No se hunde No se hunde Ahí dentro Van veinticinco hombres Aquí los tienen Para ellos Las olas de doce metros Carecen de importancia Son muchos años De hacer la misma ruta Algo así Como si tuvieran Cayos en el alma Pero no en el corazón Emilio José Francisco Manuel Antonio Vilas Camaño Oujo Vidal Estos son los marineros Pero el barco Tiene un capitán Cuya autoridad Llega hasta el otro barco Que forma la pareja Y que nos sigue A una milla de distancia José Miguel Sarriegui Es de Alza Estudió náutica en Bilbao Y a sus 38 años Ha atravesado el Atlántico Más de 30 veces José Romero Carballo Nació en el pueblecito pesquero De Puerto del Sol Allá en Galicia En la ría de muros Es un hombre Que se ha hecho a sí mismo Cuando era simple marinero Pidió permiso al armador Para quedarse en tierra Iba a casarse Pero la luna de miel La pasó asistiendo A la escuela media de pesca Hasta conseguir El título De patrón de pesca De gran altura Hoy Dirige la faena El barco Tiene un maquinista excelente Pedro Arraiz De Bermeo Casado en Ondarroa Hombre de gran habilidad Y conocimientos técnicos De él se cuentan Alzañas increíbles Como aquella En que soldó Durante un temporal Una vía de agua Exponiéndose A quedar electrocutado Un cocinero Es pieza indispensable En un barco El del nuestro Manuel Vidal Boubeta Era excelente Tiene ello importancia Pues la comida Es tema de fácil crítica Manuel Vidal Había sido panadero En su tierra Y el oficio Se notaba en el mar Hacía un pan Francamente riquísimo Para lo cual No se necesita Nada más Que una vulgar cocina Que en este caso Es eléctrica De los 25 hombres A bordo 21 eran gallegos Por ello Cuando en la red Llegaban cravarrocas El cocinero preparaba Una rica empanada gallega Cuyo aspecto Invita a la comida Vidal Vidal Trajo a bordo Un perro Cuando este tenía Tan solo Ocho días de vida El chucho Fue creciendo A bordo A fuerza de biberón Si bien es verdad Que el perro Lo trajo El cocinero Hoy en día Es de todos O al menos Todos juegan con él Pero lo hacen Rabiar demasiado Voy Que así se llama El can Ladra con la fuerza De su juventud Y se revela Con la vitalidad Propia De sus días Un barco Es un mundo estrecho Pero un mundo Al fin y al cabo En donde no falta La peluquería A popa del barco Si hace sol Basta una simple cesta Boca abajo Y el mar como espejo Claro está Que el peluquero Tiene que hacer Verdaderos equilibrios Para que un golpe de mar No dé al traste Con la obra de arte Clavándose las tijeras O dando Un mal corte Voy El perro Parece cuidar La puerta De la peluquería Este acicalamiento No coincide Con el orden De los camarotes Donde las literas Además del lugar Para dormir Son estantería Son estantería De maletas O muestran Toallas O mudas usadas Peor suele estar En suelo Sobre todo Después de terminar La faena Pero no se escandalicen Por este desorden La dura vida Del mar Justifica Muchas composturas El puente de mando Es uno de los lugares Técnicamente más interesantes Lo primero con que nos encontramos Es un timón Este es un timón clásico Pero el barco Tiene otro Este Es un timón automático Se le indica el rumbo Que el barco Ha de seguir Y no se desviará A un ápice Del camino indicado No es necesario Que un hombre Esté constantemente Sujetando el timón El automático Llevará el barco A su destino Claro Que para que el barco marche No basta el timón Se necesitan Potentes motores Como este Que llenan Una gran sala de máquinas Con un ruido Ensordecedor Y con un calor Que obliga A los engrasadores A trabajar Desnudos De medio cuerpo Subamos de nuevo Al puente de mando Detrás del puente Está la derrota Lugar en que se marca El derrotero Allí Hay cartas marinas Que el capitán Debe de estudiar Con detenimiento En la derrota Está también Los aparatos De comunicación Mi barco Tenía siete De estos aparatos Tres emisoras De onda pesquera Y corta La estación Radiotelefónica Principal Con cinco bandas Y una potencia De 90 vatios Dos emisoras Con radiogoniómetros Más un microteléfono De VHF Con ocho ondas De corto alcance Que servía Para hablar Con el barco pareja Esta es la estación Radiotelefónica Principal Que solía usarse Solo para hablar Con tierra Desde Terranova Se conecta mal Con las costeras De Higueldo O Vigo Por ello Cuando se deseaba Enviar un mensaje Se establecía Comunicación Con un barco En ruta Más cercano A la costa Y éste Se encargaba De pasar el mensaje Ahora Para saber La situación No es preciso Levantar La vista Al cielo Como los antiguos Nautas Tenemos un aparato El DECA Que nos dice Constantemente Donde nos encontramos Tiene cuatro relojes Cuyas manecillas Se mueven Constantemente Mientras el barco Va cambiando De posición Este aparato Este aparato Recibe ondas De unos puntos Emisores Que están En la costa Una emisora Es la roja Otra la verde El reloj De la roja Nos dirá Que estamos En 1325 Y el de la verde En 3850 Va a estirar el mapa Especialmente diseñado Por la casa DECA Para saber Donde estamos Este aparato Fue utilizado Por los aliados Para el desembarco De Normandía Pero las emisoras Tienen un alcance Reducido En medio del mar Hay que volver A mirar al cielo Como los antiguos Nautas Cosa que en mi barco Lo hacía Dos veces al día El capitán Una para la situación Y otra para saberla ahora En el barco Se han adoptado Muchas medidas de seguridad Si fallan Aún quedan Las soluciones De emergencia Como esa gran barca De aluminio Y esos bidones blancos En los que Basta apoyar el pie En la palanca Que se observa A la izquierda Para que se abran Y salten Unas balsas de goma Que al contacto Del aire Se hinchan Automáticamente De ruta Camino hacia los mares De Terranova Casi no hay trabajo A bordo Alguno que otro marinero Lanza un cabo delgado Con dos anzuelos Y una hoja De maíz Que cuelga del barco Horas y horas Por si cae algo Siempre hay algún Bonito despistado En esta ocasión Fue una dorada De uno veinte De largo Y que pesaba Ocho kilos Era curioso ver Cómo cambiaba De color su piel O Hugo Que fue quien la pescó Corrió a buscarme Diciendo Sáqueme una fotografía Y aquí está Después La limpió Con gran destreza Y como los marinos Quieren aficiones culinarias Hubo dorada Para quien la peteció De ruta Hay poco trabajo Y aún queda tiempo Para admirar Alguna puesta de sol Diciendo La tempesta La Eagle Nuestro barco es un barco de arrastre. Eso lo han de saber todos los que nos vean. Por ello, llevamos esos dos conos mirándose por el vértice en proa. Hemos recorrido nueve y faltan tan solo dos días para llegar al lugar de la pesca. Conviene, pues, comentar con los preparativos, mientras en cubierta se oye hablar gallego. Resulta que un día Lelinho ya se enfada de tal jeito que vaya a casa del Pai Dozo alquino y dice ¡Oh, Dios mío! Habes que le di a su hijo que no se aburre de mí. Es lo que te va, Lelinho, que te va, oh. Pues siempre manda diciendo que le preguntó por mí ya. Y dice que le preguntó por él, Pedro. Ese te dice, Pedro, que tiene un corno en la testa que metía miedo. ¡Ay por Dios, yo yo dejo que ahora cuando ve ya hay más parados de la Junta! ¡Ya habrá que momento de rir de él! ¡Dale a los días están pronto para hacer por allí! ¡Ya no habrá de o que llamar abajo por la ventana del roqueiro! ¡Ay, chau! ¡Ay, espelco! ¡Sabe que él me preguntó por ti! ¡Aquí maliño, ¿qué? ¡Pedro! ¿Qué Pedro? ¡O hermano de Chano! ¡Ah, de que Chano! ¡Arte al agua! Es el grito de guerra y todos cubren sus puestos. Hay una geometría tensa de maromas y poleas. Las poleas levantan la parte final de la red y la dejan caer en el mar. Así, poco a poco, de atrás adelante, desciende todo el aparejo. Los flotadores son como globos de ilusión que hacen soñar en una copiosa pesca. Solo el cocinero es espectador si en aquel momento no tiene cuchero al fuego. Es el adiós al aparejo que ha de arañar las entrañas del mar. que se va hundiendo lentamente. Mientras que, pegado a vapor, el rosario de flotadores parece resistirse a la inversión. Pero por poco tiempo. Poco a poco, el aparejo se irá alejando. El barco pareja se acercará a nosotros a la distancia de un tiro de piedra. Distancia necesaria para que le lancemos uno de los cabos que han de tirar de la red. Ya está, pues, la red entre los dos barcos dispuesta a ser arrastrada. Falta una vistosa operación. Como la red ha de ir un kilómetro por detrás de los barcos, hay que señalizarla. Para ello, se lanza un gran globo rojo. Visible a varias millas. Que obligará a algún barco que pueda cruzarse en nuestro camino a hacerlo por detrás del globo. Evitando así romper la red. Y comienza el arrastre. Media milla separa los dos barcos. Que como dos bueyes de competición, tiran de la red que a lo mejor se llena de peces. Durante el arrastre, el patrón de pesca mira constantemente a la lupa y a la sonda. Y dará órdenes al timonel para que varíe el rumbo de la nave. La orden, dada por radio, vale también para el barco pareja. Dos horas dura el arrastre. Mientras tanto, algún que otro marino se acerca a la cocina a tomar un bocado, o entre trago y trago juegan a las damas. A mirar, es el nuevo grito de guerra que esta vez significa la recogida. De nuevo, todos a sus puestos. La operación es a la inversa. A golpe de polea, la red va entrando. Primero, lo más accesorio. Diábolos, calones. Quedando solamente en la mar, la bolsa con el pescado, que al tirar de las poleas, aflorará un momento en el mar para hundirse de nuevo. Luego, la operación consiste en arrimar a la borda ese saco. Ya está aquí. Algunos bacalaos aún vivos coletean y agitan el agua. Hay fuerza de polea para subir el copo a cubierta. Es el trabajo de dos horas de rastre. Una máxima tensión donde parece que la red se pueda romper. Después, la cubierta se inunda de reflejos de plata. León de la calle. La francha. La francha. Lo más fácil de la red se puede romper. De lo menos, el mejor, el mejor, el mejor. La francha. De lo menos, el mejor. La francha. La francha. No siempre es prudente subir a bordo de un solo golpe toda la red. Esta se puede romper. Entonces el copo, la bolsa final de la red, se sujeta a la borda y se abre. Y comienza la operación que se llama desalabardear. Sacar la pesca poco a poco. Con un gran salabardo repleto de peces. Que al abrirse por el fondo, inunda de nuevo la borda de reflejos de plata. Sobre el trabajo encubierta, diariamente se echa la noche. El barco tiene potentes faros. Y la jornada ha de durar un par de horas más. La red que tiene boca no tiene ojos. Y captura no solo bacalao, sino cualquier clase de pez. Por ejemplo, cravarrocas. Que serán aprovechadas unas cuantas solo por el cocinero, para hacer empanadas. Todo lo demás, lo que no sea bacalao, será arrojado al mar, pero muerto. Este es un fletán, uno de los pescados más codiciados en el Canadá. Pero como no es bacalao, los marineros de mi barco lo echarán al mar. No ocurre así con la flota rusa. El número de 54 los vi en aguas de Terranova. Los rusos no desperdician nada. El bacalao lo salan. Lo que no es bacalao lo congelan. Y con los desperdicios hacen harina de pescado. Un gran barco ordena los movimientos de la flota. Y hasta de agua y gasol se suministran trayéndolos en barcos cisternas desde Rusia. No gastando así una sola divisa. Volvamos a nuestro barco. Los marineros arrojan el pescado sobre una correa sin fin. Que va introduciéndolo capturado a la bodega. Como quizá puedan verlo mejor en esta diapositiva. Observen cómo llega a la factoría el pescado por la correa sin fin. Cada operario toma una pieza. Que inmediatamente es descabezada. Se abre en canal y se le quitan las tripas. Finalmente se le separa la espina dorsal. Y ya está preparado el bacalao para ser salado. Los desperdicios van por este canal donde corre constantemente el agua de nuevo al mar. Hay una sinfonía de aves marinas que se dedican a comer tripas y peces muertos. Uno de los días cayó a la red un tiburón. Más bien parece por su tamaño una cría. Pero no resistí la tentación de hacerme una foto junto a ella. Durante la faena la red se estropea y hay que arreglarla a bordo. Esta operación se efectúa después de haber echado al mar la red del barco pareja. Esta es la vida del barco. Una vida durísima donde no hay horas. Y estos son los hombres. Ya los conocen ustedes. El maquinista no pierde el tiempo. Examina las piezas del barco y soluciona los problemas que se le presenten. Pero mi misión informativa no quedaría completa hasta arribar a San Pierre y Miquelón. Principal base de la flota bacaladera española. Después de 25 días en el mar, el capitán ordenó marchar a toda máquina rumbo a San Pierre. Y tras dos días de navegación, era la primera tierra americana que iban a ver mis ojos. Música San Pierre es una isla, restos del antiguo imperio francés, simbolizado en estos cañones que hoy solo son decorativos. Música Es una ciudad de aspecto mitad canadiense y mitad francés. Música Donde no falta la plaza de la república. Música Los naturales pescan bacalao en estas barcas que llaman doris. Música Pero la importancia de las islas no está en su pesca, sino en ser puerto a donde afluye la flota bacaladera española. Música A donde arribé yo una tarde tras haber atravesado el Atlántico. Música Su esencia marinera está presente en todas partes. Oficinas de consignatarios, talleres de reparación, tiendas de licores y souvenir. Y un monumento a los hombres del mar. Música Sus habitantes son de origen normando, bretón y vasco. Por ello no nos hemos de extrañar encontrarnos al otro lado del Atlántico con este frontón que se llama Saspiakbat. También en el escudo de San Pierre están las siete provincias vascas. La isla ha sido famosa por sus naufragios donde hoy día podemos ver restos de navíos destrozados. Música Y los grandes almacenes como este donde se almacenaba el alcohol para introducirlo clandestinamente en los Estados Unidos en el periodo de la ley seca. Música A este contrabando perseguía Elliot Ness, el personaje popularizado por la televisión. Música Hoy la isla comienza a ser centro de turismo para los canadienses que construyen casas prefabricadas. Música Para llegar a San Pierre hay dos fórmulas. O una barcaza grande o el pequeño aeropuerto con frecuencia cerrado por la niebla. Música Para nosotros San Pierre es importante sobre todo porque allí está el Club Estela Maris, un viejo caserón que fue puesto a punto por el trabajo material del padre Javier y de los marinos que durante la convalecencia le echaron una mano. Música Este es el padre Javier Sánchez Zerauski, un sacerdote de Vitoria, de tierra adentro, pero que es el que más sabe de los marinos. Música El padre Javier tiene un espíritu sensacional. A él se debe que funcione este bar, el del club, visita infalible de los marineros que tocan puerto. Música Donde además de bebidas y tabaco hay un ambiente familiar. Música Se puede jugar a cartas Música O al futbolín, escribir a casa o ver cine. Música Pero sobre todo, charlar con el cura. Música Para lo cual, no hace falta protocolo, porque el cura es un marinero más. Música Este bar estaba atendido cuando yo fui por dos chicas guipuzuanas, que con espíritu apostólico se habían trasladado a Terranova para atender a los marineros. Música Una era de Tolosa, María Paz y Risarri, y la otra de San Sebastián, Arancha Arrieta, quien se dejó retratar para que yo trajera la foto a su familia. Música Nadie que haya conocido al padre Javier se olvida de él. Un marinero agradecido le regaló esta fije de Cristo moldeada sobre una forma de bacalao. El padre Javier vive el día entero para los marineros. Si estos no pueden ir a misa, el padre Javier la celebrará a bordo. Se improvisa un altar, cuatro cestas boca abajo y un tablón. Música Un mantel de plástico lo cubre todo. Música Recogimiento en los marinos que quizá hace años no han oído misa. El padre Javier ofrece los sacrificios de los hombres del mar. Dentro de poco, Cristo bajará en medio de los pertrechos de pesca. Música Junto al padre Javier, don José Luis Alarcos, el médico. Un hombre del que me atrevería a decir que cura con solo su presencia. Tal es la fe que tienen puesta en él los marineros. Música Con su Volkswagen rojo lo mismo está a bordo del barco que acaba de llegar a puerto Música como en el hospital. Música Nada de prisas al examinar un enfermo. Todos son importantes. Música Y Alarcos busca la causa de una fiebre constante. Música O los efectos de una mala digestión. Música O el estado de un miembro afectado por un golpe. Música Nada se escapa a la minuciosa vigilancia del doctor. Música Si la cosa tiene importancia se interna al paciente. Música Alarcos toma nota de todo y llena una ficha completa. Música Y con un poco de suerte vendrán los días agradables de la convalecencia. Música Pero Alarcos no se limita su trabajo al hospital de San Pierre. Atiende las llamadas telefónicas que efectúan los barcos a través de la radio costera de la isla. Música El capitán del barco llama al médico y le dice los síntomas del marinero enfermo. Para que no haya lugar a dudas el médico ha repartido folletos en todos los barcos y estos deben atenerse a la clave dada. después se receta por radio los barcos llevan botequín si los síntomas son graves se ordena la entrada a puerto. El doctor desea un helicóptero para casos de emergencia. Música En algunos casos la ciencia es impotente. Y en el cementerio de San Pierre hay tumbas de marinos nuestros. Música No faltó mi visita durante los días de mi distancia en la isla. Música Decíamos que los naturales de San Pierre son de origen normando, bretón y vasco. Véanse tumbas con apellidos vascos. Música Y esta en la que el origen está bien claro. Música Como saben el día 8 de septiembre es la Virgen de Guadalupe día en que se celebra la Arde de Fuenterravía. Música Ningún hijo del pueblo debe faltar. A mí me coincidió el día en Terranova pero sin pretenderlo nos reunimos tres ondas rivierras y nos pareció lógico reunirnos a celebrar. Música La comida transcurrió en alegría y a los postres rememoramos el Alarde la Virgen de Guadalupe y las caminatas mañaneras para la novena. Música Otro día de mi estancia llegó una pareja de pasajes recién construida y que hacía el primer viaje a Terranova. Hubo recepción a bordo. Música asistió el gobernador de la isla el cónsul de España en San Pierre el médico y yo también coincidí con una romería peregrinación a la gruta de Lourdes de Lourdes de la isla monjas mayores y niños desde lo alto las costas desoladas de la isla Música además del padre Javier varios españoles viven en San Pierre Leoncio Bilbao Enrique Busto Pedro Cano José Luis Lourido técnicos de aparatos de precisión o representantes de casas armadoras también vive en San Pierre Emilio Taibo un gallego todo gratis y simpatía que un día llegó a la isla como marinero pero cambió el barco por un taxi claro está que es el taxista de todos los marineros Música Mi estancia en San Pierre me supo a poco y un día que no había niebla salí de la isla en un avión donde por cierto viajé solo con el piloto la vista aérea de San Pierre el adiós al puerto por donde llegué la visión de la casi desértica isla de Miquelón a buscar la tierra firme del Canadá pero esta es ya otra historia sin gaviotas ni olor a salitre de Miquelón de Miquelón de Miquelón de Miquelón de Miquelón Miquelón de Miquelón Miquelón de Miquelón de Miquelón